... 400 agentes de todos los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Erchaina y Mossos de Escuadra, se reunirán en Vigo para celebrar desde hoy hasta el domingo 1 de julio una concentración motera internacional. Además, están también invitados compañeros de Portugal y Francia. La cita busca estrechar lazos de amistad y dar a conocer el turismo y la gastronomía de las Rías Baixas. Por este motivo lleva el lema Vigo paraíso compartido. El lugar de la concentración será el Hotel Samil. Desde sus jardines se realizarán varias actividades a lo largo del fin de semana. Esta tarde hubo una ruta por la ciudad hasta el Pazo Quiñones de León y mañana tendrán una ruta por Mondarit Balneario o Punta Areas. El sábado los agentes saldrán en barco hacia Cíes para luego pasar la tarde de ruta por la ciudad y rematar con una cena de gala y fiesta motera en el hotel.